La última semana de agosto habrá desabastecimiento de alimentos del PRONA en la zona altoandina de la región. En la zona rural, como ya hemos venido expresando, nosotros en la institución fue convocando e invocando a las pequeñas empresas personales naturales desde el mes de mayo a que puedan participar de la contratación con el Estado a través del abastecimiento de estos productos. Sin embargo, lamentablemente, hasta la última semana que pasó, tuvimos la comunicación de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental donde nos comunicaban que los documentos que deben contar estas empresas y que demoran 30 días en promedio no estaban siendo tramitadas ya por empresas de la zona. Motivo por el cual, como comprenderán, al no tener empresas en la zona, ya estamos comprometiendo la atención de los 2.500 alumnos en el medio de la zona rural que están ubicados en Tacna como en Moquegua. Tampoco en Moquegua hay plantas o empresas procesadoras. En este contexto, nuestra institución ya ha tomado, por lo menos para la galleta fortificada, ha generado una autorización de compra de la región de Puno, ¿no? Y en el caso de la mezcla, está convocando, está evaluando al día de hoy, debe haber una determinación si es que esto se hace entre la región de Moquegua o la región de Apurímac para poder abastecernos. O sea, si nos damos cuenta, son en esas zonas donde las empresas estarían trasladando los insumos para poder atender ya en septiembre a los niños de esta zona. Esperemos que se pueda solucionar este problema ya que no se puede poner en juego la alimentación de los niños. Por otro lado, continúan...